Doctor Conrad, me gustaría retirarme oficialmente del proyecto Ilicia. La verdad es que aprecio enormemente la gran oportunidad de participar en una investigación tan revolucionaria, pero temo no poder cumplir con mis funciones como es debido. Gracias. Soy el doctor Stanton a todo esto. Doctor Stanton, rechazo su petición. Y la rechazo por una razón muy sencilla. No tiene motivos para estar nervioso. Entiendo por lo que está pasando. Créame, hace unas semanas yo estaba igual. Pero me han garantizado, y repito, garantizado, que nuestra seguridad es la primera prioridad. Ya habrá notado cómo se ha incrementado la seguridad. Mientras los mercenarios permanezcan en la Sulaco, todo irá bien. No me ha entendido, Conrad. No es mi seguridad lo que me preocupa. Se lo repito, no quiero seguir formando parte del proyecto Ilicia. Doctor, puede usted contar con mi discreción, pero yo... Yo ya no puedo más. Y esos soldados... Usted sabe tan bien como yo que no están aquí para protegernos. Ni siquiera podemos... Doctor Stanton, venga conmigo, por favor. Ah... Claro. ¿Cómo no? Mamá, soy Anne. Sé que prometí que no volvería a pedirte dinero, pero... Tenemos que volver a casa. Y la compañía no nos paga el pasaje para irnos de aquí a Ras. Le atacó algo. Creía que no lo contaba. Pero esa cosa murió y... Él dice que se encuentra bien, pero algo me dice que no es verdad. Mami, estás bien. Papi nos espera en la cafetería. Vaginute, un segundo cielo. Mamá, te volveré a llamar. Esta es una petición formal de suministros W-823 solicitada por el supervisor Joshua Morris. Vamos a necesitar muchos más módulos de investigación. Perdonen la grosería, pero quienquiera que fuera el geólogo que eligió este lugar para una instalación es un gilipollas integral. Te estoy oyendo. Pues muy bien. La inestabilidad estructural de LV-426 ha incapacitado dos... No, tres. Tres módulos enteros. Uno se partió en un terremoto y los otros dos se cayeron por un precipicio. Se nota que odio este maldito lugar. Quizás debería quitar eso. Actualización semanal sobre la construcción de origen. Aparte de esos puñeteros módulos, vamos muy por delante del calendario. En parte porque no queda tanto de origen como creíamos al principio. Al parecer uno de los brazos se partió antes de que llegáramos aquí. ¿Por qué dice que fue, doctor? La lava lo desprendió. Ya lo han oído. Las instalaciones origen deberían de estar listas en dos semanas. Pero déjenme decirles, incluso sin ese brazo, es realmente impresionante. Repito el mensaje. Abandonamos los módulos de investigación debido al incremento de actividad xenomorfa. Que todo el personal esté dentro de origen esta noche. Quien no esté dentro a las nueve horas, se las tendrá que apañar por su cuenta. Repito el mensaje. Abandonamos... He aquí mis observaciones sobre el ciclo vital del xenomorfo. La criatura pasa por una primera fase ovomórfica, hibernando en el huevo, hasta que detecta una posible amenaza. Ante esa amenaza, la criatura que ahora se asemeja a un tipo de artrópodo parasitario, sale del huevo y busca un posible anfitrión para depositar un embrión. La boca es el canal elegido para implantarlo. Una vez finalizado el proceso, una hora más o menos, el parásito muere y el anfitrión se siente... normal. Tras una breve incubación, el xenomorfo sale al exterior, destrozando la caja torácica del anfitrión y... Por tanto, matando a éste. Informe de la autopsia del Dr. David Hale, especialista en incubación. A Dave, al Dr. Hale, le impregnó un parásito xenomorfo hace un día, tras un fallo en el sistema de contención. Tras la muerte del parásito, y en contra de las recomendaciones de todos mis colegas, intenté extraer el embrión xenomorfo. La extirpación... en fin, fue un completo fracaso. La naturaleza pseudo-cancerígena de la placenta del embrión hace imposible su extirpación, sin matar al anfitrión en el proceso. No murió de forma pacífica. Soy el Dr. Stephen Hale. Fin del informe. Al habla el Supervisor Morris. Solicito formalmente... ¿Saben qué? ¿Qué les jodan? Burócratas de mierda. ¿Cuántas veces tengo que decirles que estas instalaciones corren un gran peligro? Lo único que nos mantiene a salvo de esas cosas es la valla de 2000 voltios que rodea el perímetro. Pero ni siquiera tenemos un generador de emergencia. Si esa valla no aguanta, este lugar se irá al infierno en unos minutos. ¿Lo entienden? Necesito permiso para construir al menos otras tres vallas, y también necesito la energía para mantenerlas. De lo contrario, nos convertiremos todos en incubadoras andantes de bichos, y ustedes se quedarán sin su valiosa información sobre origen. Los primeros intentos para desarrollar una reina xenomorfa son alentadores. El espécimen produce huevos regularmente, aunque el tenerla bajo nuestro control no nos ha permitido ejercer ninguna influencia sobre sus crías, tal y como esperábamos. Los tranquilizantes suministrados con la comida parecen mantener la doce... Bueno, relativamente. Informes sobre la nave naufragada, denominada Origen. El interior es estable. Tras contrastar el estado actual de la nave con sus informes, todo indica que ésta ha permanecido más o menos intacta desde que la... ¿Cómo era? La Nostromo la encontró ahora unos 50 años. Hasta los huevos están intactos. Unos condenados yuppies como ustedes solo buscan beneficios. Pero mucha gente morirá por su culpa. Y ustedes también. Aunque a mí me da igual. Mi nave sale mañana y con este proyecto he ganado lo suficiente como para comprarme un pequeño país. Les deseo suerte. La van a necesitar. La van a necesitar.